Priorizar a la comunidad para la prevención y el diagnóstico temprano de las enfermedades como el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, la Alcaldía Municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Humano en un trabajo articulado con la ESE, Hospital Emiro Quintero Cañizares, llevará a cabo una jornada de prueba rápida del VIH a la comunidad LGBTI el próximo viernes 12 de julio a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía en el Complejo Histórico. Esta actividad se realiza con el fin de disminuir esta enfermedad de transmisión sexual anteriormente mencionada. Asimismo, informó Sánchez que la persona que pertenezca a la comunidad LGBTI que quiera efectuarse esta prueba solo debe firmar un consentimiento y los resultados son confidenciales. Los menores de edad deben acercarse con el padre de familia o una persona responsable para poder acceder a este examen.